Música Dentro de educación intercultural bilingüe nosotros tratamos de fomentar el respeto hacia la diversidad cultural primeramente Y en educación inicial es importante trabajar ya que desde esta edad nosotros podemos hacer que el estudiante empiece a valorar su cultura Sabemos que además de ser un país diverso también hemos sido occidentalizados de alguna forma Entonces muchos padres de familia ya no valoran o han perdido el valor de su vestimenta, de las costumbres Entonces tratamos como educación intercultural bilingüe en el nivel inicial ya empezar a trabajar con ellos Música Los niños ya pueden cantar una cancioncita en quichua, ya pueden escuchar un cuentito en quichua con ciertas palabritas Y esa es la forma en como vamos poco a poco rescatando este valor de la lengua y el valor de las culturas Entonces con los docentes siempre tratamos de crear conciencia de que es necesario desde la parte como docente Empezar primero a respetar y segundo empezar a compartir los valores culturales que tiene cada una de las nacionalidades Entonces el padre de familia ya va conociendo que es un país diverso, que hay que respetar a las diferentes culturas Invitados para que vayan a la revista Pasa la Voz, vean y sigan formándose, sigan teniendo herramientas para poder trabajar con los estudiantes Toda una vida El gobierno de todos